Hola a todos otra vez Para el video de hoy os traemos algo que ya hicimos Bueno, ya hice yo con Laura Y Ari estaba pero no salió en el video El video de Casar, besar, matar O algo así Pero en este caso, la última vez que lo hice fue con Laura Sobre artistas de Kpop Ari obviamente estaba detrás de las camas Porque no le hacía gracia participar Pero en este caso si se anima Y va a ser obviamente con todo personaje este anime Así que pues eso, en este caso vamos a hacer la versión anime Y no nos vamos a entretener Tenemos aquí los nombrecitos escritos En mi super estuche de cartón de leche de fresa Que nunca lo he usado Pero es precioso y aquí está Y tenemos aquí todos los numeritos que se han removido bien Los nombres, sí, perdón Así que lo que vamos a hacer es como hicimos en el video De los artistas de Kpop de este juego Sí, pero aquí no vamos a descerrarlos, lo siento No, aquí lo siento Va a ser casar, besar o matar Aquí no hay destierro Por mucho que nos duela Lo siento, va a morir algo Así que, bueno, hacemos un video de pentejera a ver quién empieza Vale, quédame, pentejera Empiezas tú Bueno, no, puedes elegir Empiezas tú o empiezo yo Me da igual Me da igual Acabo de ganar el pego pentejera Venga, ya Vamos, lo que vamos a hacer es que ahora va a sacar tres Y yo si quieres te lo lees Bueno, los lees tú si quieres Y tienes que elegir obviamente cada uno Espero que aquí hay dos O sea, no vamos a hacer como otras de Sacamos y opinamos las dos sobre esto No, no, aquí es lo que te salga Cada una Gilbert Ah, vale De Pandora Hearts Bueno, vale Espero que alguno esté el nombre A ver cómo me salgan todos en plan muero Hemos puesto mueros y malos entonces Tamahome Eso no es justo No Es verdad es que es un ruido Dios me va a mor mal Y Roy Mustang Jolín Opa O sea, es un cagüero, sí Lo tienes chungo La verdad es que si ya quiero un rato El Tamahome no me lo mate Es que es mi Tamahome O sea, no Uff Me encantaba Fusing you Jolín, no soy el mejor chico No sé qué elegir aquí sinceramente Venga Sin pensar así, rapidito ¿Quién te trae mejores recuerdos? ¿Quién me trae mejores recuerdos? A ver, es que si es por tiempo sería a Tamahome Pero luego Roy me gusta a Gilbert A ver, puedes basarte en físico, en personalidad, en manga, en lo que quieras Pero elige Vale Creo que me caso con Gilbert ¿En serio? Sí Porque no sé Yo no lo escogí a mi amigo Pero... Uy, pero no me vas a matar a Tamahome Nooo ¿Has pasado a matar a Roy Mustang? Sí, me ha matado a Roy Mustang Lo siento Y me ha matado a Tamahome Y me ha matado a Tamahome Es que me ha matado a Tamahome Es que me ha matado a Tamahome No, ya está, ya está Vale, me toca ¿Renita Dami quiere elegir? A ver, me toca, mi turno Jolín, pero es que me he matado a Tamahome Ni a quien me ha matado a Tamahome Pero los matabas a todos Sí Vamos a ver Ya he empezado, a ver si empezamos con los malos Doraero Vesor 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 Pues beso a Takeo Porque Takeo es super galandote pero es un amor De verdad Yo pues beso a Takeo Y lo siento, matado a Doraemon Ahí se queda Hombre ya Que rápida fue mi decisión Es que a mi me tocaron churros ¿Renita quiere salir? A ver que quiere salir Hattori Oye, ¿qué es esto? Todas las dos fisiquillen me salga bien Hattori Hattori no es de fisiquillen, es Hotoh Ah, perdón, es verdad Hattori es de Fruit Blventions Es verdad, me acabo de confundir Davi de Goku no Hero Y ¿Quién era Davi? El de... que tiene aquí todas las figuras del fuego Y Light, Light era de... ¿De Death? Pues está muy claro, yo a Light lo mato porque no me cae bien Total, no quiero spoilers por si no lo habéis visto, si no lo habéis visto... Creo que todo el mundo puede saber lo que le pasa Y pues básicamente me caso con Hattori, eso está muy claro y... ¡No me falta David! Pero bueno, le dan un pesito así... A ver, no me disgusta el personaje pero tampoco físicamente... No me ha atrasado del todo, pero ahora ya está, este fue rápido Mira, este se ha venido pegado a mi dedo, espero que sea uno bueno porque... Ya quería que lo sacase, Yuki, Ren de Utapri... ¡Ah, Ren! Es el mismo doblador de Victor, a ver, es que... Eso ya creo, a ver cuál será de tercero, pero... Y Haruka de Free ¡Uy! Bueno, creo que más o menos... Bueno, yo me caso con Ren... Sí, lo suponía Yo creo que vas a matar a Yuki, no sé por qué Porque entre Haruka y Yuki, a ti te gusta más Haruka Es que Yuki le pone muy cara de chica, lo siento Aunque la versión nueva está guay, la han mejorado A ver, en cuanto a personalidad, creo que preferiría a Yuki antes que Haruka porque Haruka es muy soso Pero... No me voy a casar con Haruka, así que... Yo me caso con Ren, beso a Haruka y lo siento, Yuki No me lo tengas en cuenta Yo te quiero igual menos, pero... Yo te quiero igual Es que yo preferiría a Kyo, lo siento O sea, yo... No te pasas bien Uy, y Hattori A ver, Hattori ya me caso yo con él, lo siento Todoroki Oye, esto no es justo, eh James, Debrick, Jurio Jurio Pero... Bueno, Jurio me da igual Pero sí, yo creo que... ¿Qué es esto? No tengo nada por aquí ni nada por allá Vale, o sea... Ya sabes a quién más es a Jurio A ver, Jurio me cae muy bien Jurio me gusta mucho, es que me... Sí, pero es el crío de esto Todoroki tampoco es que sea el mayor, pero... Ya, a ver, me refiero a que de Jurio y Nice me engañan mucho Me encanta Jurio O sea, lo prefiero antes que Juri Porque Juri me... Depende de cómo me toque la moral Sí, sí Pero sintiéndolo mucho entre estos tres opciones Voy a marcar a Kyo Es que los diseños de personaje y todo Lo siento Sí Y pues me voy a casar con todo Juri Y te vas a besar a mi Sí Es que Juri depende Como también te pille, puedes... Dios, te metió un sopapo En la primera temporada... Pues sí Es que es un poquito cansido y odioso Entonces como... O sea, luego... Me cae mejor después Pero... Ahora mismo... Si... Comparándolo con la primera... Silencio y resuelven zambores que me tocan A ver... ¡Dos amigos! ¡Pero qué siento! ¿Por qué me tocan todos mal? No me tocan todos mal... Perdona, eh... Pero a mí no me gusta lo que me están saliendo todos Adadín... Bueno, si es de adulto... Ah, vale... Si es de... El chavalino... A ver... De crío es muy cuqui... Pero no pasaría dar un besito... Ichigo de Beach... Bueno, yo mato a Don Flamingo si es que fuera... Bueno, no sé si es Do Flamingo o Don Flamingo... Ah... Bueno, bueno... Ichigo... Aladín vale de mayor, ¿no? Sí, pues... Vale, pues yo me caso con Aladín y beso a Ichi... ¡Qué rápido! Es que no me tocan los buenos... O sea, si me tocasen los difíciles de... No sé a quién elegir... Pero me tocan unos muy fáciles... A ver... Vamos a ver... A ver... A ver... A ver... Sinbad... ¿Ves? A mí me tocan los pudros... No, no... ¿Quién te ha tocado? No, no... Es que... Es que... Me ha quedado uno muerto... Bueno... Es que he hecho un muerto... Lo siento... Uff... Yo lo tendría claro... Bueno, sí... Creo que sí... Me caso con Sinbad... Hombre... Sinbad... Tiene poderío, eh... Y Hakkykyu es... Con su besito... Sí, sí... Este... Es que Sinbad me gusta mucho... Pero Hakkykyu está aquí... Sí... Sí, pero el kokoro... ¿El kokoro? Pues el kokoro no sé... Creo que no me ha dado mucho el kokoro... No, ando por el resto del cuerpo... Pero... Quiero que hasta me cueste elegir... ¿Sabes? Que solo me tocan los... All Might... ¡Joda! ¿Por qué? Ay, qué weas... ¡Ay, qué weas! ¿Por qué solo me tocan a mí esto? A mí me haces peor... Porque luego me salen... A mí los buenos... Y me cuesta elegir... ¡Ay, no quiero ser los buenos! ¡Ay, no quiero ser los buenos! ¡Ay, tú sabes! ¡Y ahora tengo el viento! ¡Esto me ha dado tanto! ¿Qué por qué es esta? O sea... El de Rama... El viejo verde... Creo que a esta lo vas a matar primero... Pero... Bueno... No me va a costar mucho elegir... Yo sinceramente... Pues me casaré con All Might... Aunque me dé cosilla... Es muy buena persona... Y está... Bueno... Estaba muy mazado... Pero... Aunque me dé cosilla... Prefiero darle un beso bobo... Y yo que se muera el viejo verde... De verdad... ¿Qué es esto? Me toca el paso... Me toco el culto... Me toco el culto... El tío me tuvo que tocar el viejo verde... Ah... Pues... Espera que hay otro mal todavía... ¿Por qué siempre que digo... Uy, ¿a quién le tocará eso? Universo, no, por favor... No pienses en mí... Natsu... No... Eh, a mí no me tocaron... Yo voy a acabar con los malos... Y entonces me tocará el malo... Oye, que a mí me tocó eso... ¡Akyo! Yo... Pues vale... Creo que ya está bastante... Claro... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sabría con quién me caso... A ver... Yo me caso con Kyo... O sea, eso está clarísimo... Ah, yo elegía Kanda... No, yo con Kyo... Bueno, Kyo... Kyo, Kyo... Fue como... Digamos... No sé si fue el primero... Pero fue como mi crush... Así de... De la adolescencia... O sea... Kyo me encantó... Yo soy como... Kanda también me gusta mucho... Natsu me cae bien... ¿Pero por qué? ¿Prefieres casar a Kanda o a Natsu? Yo prefiero casar a Kanda... Lo siento, Natsu... A ver... Si no hubiera salido Kyo... Me he casado con Kanda... Pero... No, claro... Si no hubiera salido el viejo verde... Es que de verdad... Y yo diciendo... ¿Quién va a decir ya All Might? Es que... A ver... Es muy buen tío... Es el superhéroe... Pero es como muy... Es que... Es que es un poco... Es que es un poco caldo luego... Físicamente... Pero... Nada... Yo ya voy sacando... Porque ya sabiendo lo que me toca... Vamos... Ay... Aquí van dos... Mira... Espérate... Que yo voy a acabar con todos los malos... No, que a mí me tocó... Es que... Espérate... Te tocó uno... Zorro... Bueno, gracias... Gracias... Uno medio bueno... Venga... Medio bueno... Según quien lo vea... Makoto... Ah... Makoto de Free... Uy... Yo creo que... Si no sale alguien mejor... Se casa con él seguro... Kirito... Bueno... Creo que lo tengo un poco claro... Si tengo que elegir por personaje... Es que yo acabo muy rápido... Yo me caso con Makoto... Yo beso a Zorro... Y se muere Kirito... Fuera... Lo siento... Aaaaah... Yo acabo muy rápido... Así te cuesta... Pero yo tengo que ser... Fuera... Ya está... Ya me cuesta decir... Ay por Dios... Si bueno... Así no dura tanto el vídeo... Porque creo que van a ser muchas rondas... Porque... Pero se están acabando... Pero se están acabando... Pero escriben por donde ellos... A ver... Hany Senpai... Es que hice muy cuti... Yato... Aaaaah... Bueno... No es que sean maravillosos... Pero... Estos no vales... Maestro Mutenroy... ¿Ves? Pues aquí esto creo que está muy claro... Sinceramente... Vale... Gracias... No me ha tocado a mí... Pues... Lo siento... Pero el viejo este... Se va a morir... Aaaaah... Hany Senpai... Es que ese tipo de personajes... No me gustan... Solo los demás me cansan... Sinceramente... Es muy cuqui... Pero... Le das un besito así de... Si... Le doy un besito a Hany Senpai... Y... Me caso con Yato... En este caso... Yato es un poco tonto también... Pero bueno... Entre estas opciones... Has elegido rápido... Pero... De momento no me superas... No, pero la verdad es que no... A ver... Por favor... Por favor... Que me toquen buenos... No... Mineta... Muéete ya... No... Ya... Ese... Ese ya... De momento se va ya... Shigaraki Tomura... Espérate... Que Mineta mejora un canal... ¿Por qué? ¿Por qué? A ver... Universo... ¿Por qué? Naruto... Vale... De momento voy... ¿Por qué? Mineta... ¿Qué chido? Vale... Yo me tengo que casar con Naruto... Lo siento... A ver... Naruto mejora mucho... A ver... Es que claro... Si lo pensamos desde el punto de vista... De... Situación... Mineta es el esclavo máximo... Casarte con ese... Tener un esclavo en casa... Pero... Yo no sé... Yo me descaso con Naruto... Pues muchajito... Que me dé... Tendré que darle un beso a Mineta... A ver... Esto tiene que ser en la boca... Puede ser... ¡Hombre! Ya... Y cuando me romo... Y que se muera... Siganaki y Tomura... ¡Fuera! A ver... ¿Por qué me tocan al viento? Mineta te ha salvado... Yo te mataba en la primera... Pero... Tocó... Siganaki... Sí... Había uno peor ahí... A ver... A ver... A ver... ¿Qué me sale a mí? Otoya... Ah... Otoya... De Free... Lo escribí yo y no me acuerdo... ¿Quién era Otoya? El del pelirrojo... Ah... ¿Ele? Iba a decir yo... ¿Siete? ¿Quién es siete? ¿Quién es siete? Y... ¿Quién es un exorcist? Eh... Jolín... Espérate... Uff... Vale... A ti se veía muy fácil... Pero a mí no... Me caen bien... Me gustan estos personajes... No... No... Lo que es indignante es que me toquen a mi todas las manos... ¿Qué es esto? Universo es todavía tan compensado... Esto para quedar muchos... Guau... Es que esto es difícil... A ver... Vale... Que L también... A ver... Podría matar a L... Total... Va a morir... Mata a L... A ver... Va a morir... Mata a L... Lo siento... Pero va a morir... Ya se sabe que... Ya se sabe que L muere... Lo siento por el spoiler... Pero deberíais saberlo todo... Ya... Y creo que... Beso a Rín... Y me casa con un monstruo... A ver... Manos en sí creo que ya no deben de quedar... Si... Si... Si queda uno... Ya... Ya casi... Bueno... A ver... A ver... A ver... No puedes quedar mucho... No puedes quedar mucho... ¡Pikachu! A ver... Yo sí... ¿Qué está pisando falta Pikachu? ¿Qué te acuerdas? No me ha acordado para nada... ¡Y Sensomaru! Ooooooh... Ah... Creo que está bastante claro... Yo me caso con Sensomaru... Beso a Kakashi... Y... Yo siento Pikachu... Yo no quiero que muera... Pero... Esto es como Pokémon... No se mueren... Solo se debilitan... Pikachu... Lo siento... No me lo tengas en cuenta... En serio... Yo he tardado un año segundo... Perdona... Es que a mí me resulta complicado... Me ha dejado así... Vuelto... A Omine... De... De Kuroko... A Omine... Me da igual... No conozco a Omine... Pues yo sí... Salomón... Mmm... También... Toki... ¡A Toki! ¡A Toki! Yo ya sé qué decía aquí, eh... Wow... Eso se puede explicar que puede ser... Ya, sí, sí... Yo... ¿Qué coche elijo aquí? Yo sé lo que elegía ya... Ya, mi dilema está entre estos dos... Yo este lo mataba... ¿Por qué? Porque no sé ni quién es... ¡Ah, pero yo sé! ¡No! Pero a mí me gusta mucho el personaje Omine... Y Toki yo también... Yo... Yo me casaba con este... ¡Claro! ¡Pasaba este y mataba a este! ¡Claro! ¡Oh! ¡Ari! ¡No, no! ¡Veinte años después! Mentira! Solo han pasado dos segundos... ¡Pues dirá Ari! Llevamos media hora... Pero menos... Creo que... ¡Ah! ¡Mato... ¡Mato Salomón! ¡Ah! Lo siento... ¡Cómo has podido! Bueno... Me caso con Tokiya y beso a Omine... Porque Omine es muy... Es muy volátil... Tokiya... Sí... Tokiya... Es como el prota ahí y tal... ¡Lavi! ¡Lavi de Eddie Grayman! Es del pelirrojo... Como un parche... ¿Dónde pones? ¿Te lo busco? No le pongo cara... ¿Trafalgar? Ah, sí... Es de One Piece... ¡Ah, que son de los malos! ¡No! ¡Es de los malos! No, digo de los... Es el nombre malo... ¡Qué va! ¡Lavi de Greyman! Aquí tiene... ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! Sí que es ese... ¡No me gusta! Vale, pues ya veo que lo matas... ¡Y Ayame! ¡Oh! ¡Ayame! Es que Ayame me gusta mucho... Sí... Es que te vas a casar con Ayame... Lo estoy viendo... A veces te has ganado de dar un sopa... Y como Trafalgar no te gusta... Creo que lo vas a matar... Pues... No es malo... Pero el diseño de la vista... Es que el problema es que yo no he visto... The Greyman... Así que... Pues muy mal... Vale... Yo voy a elegir que me caso con Ayame... Solo porque al menos yo conozco a Fred Basker... Y lo he visto, obviamente... Mmm... Verso a Alavi... Al... Alavi no... Alavi... Y... Y doscientos Trafalgar no te voy a matar... ¡Fuera! Que poco me cuesta elegir matar... Hay personajes... Ya... Pero es que a mí me tocan chungos... Chungos es porque son buenos... O sea... Por lo menos para mí... Malo... Es que son de los buenos... Y a mí solo me tocan los malos... El Trafalgar no era de los malos... Ese no... Pero todos los otros... Que me tocaron todos juntos... Ahora sí será Fotohori... Ahora sí será Fotohori... A ver... Ahora sí me quiso... A ver... Pero no es cierto... Kino Yasha... Kyo... A ver... Espérate... Ahí está Gua-sensei... Oh... Ahí está Gua-sensei... Me cae muy bien... Yo sé con quién me caso... Sí... Yo me caso con Fotohori... Eso está muy claro... Lo siento... Con Fotohori... Estaba clarísimo... Que me iba a casar... Te tocó Fotohori... Te tocó Tamagome... Yo también quiero... Pero Tamagome... Te me casé con él... En NBC... No me has podido... Y no... Es que Aizawa-sensei... Oye... Y no... Esa me gusta mucho... Porque... Es de las primeras series que hice... Y me gustaba mucho... El personaje... Pero... Es que Aizawa-sensei... Me gusta mucho el personaje... Y sintiéndolo mucho... Creo que voy a matar... Aizawa-sensei... Lo siento... ¿En serio? Es que Inuyasha... Llega a un punto que es muy cansino... Sobre todo cuando es la... Temporada con Kikio... Entonces... Aizawa-sensei... Me cae... En plan... Me está encantando mucho... Es uno de los personajes que más me gusta de... Boku no Kiro... Entonces... Te voy a dar un beso a Aizawa-sensei... Inuyasha... Tranquilo... En algún punto te reviviré... Te reviviré... No os pueden quedar ya... Aprendas... Malos... Así que solo pueden quedar buenos... Es que tengo unos que me gusten a mí... Saitama... De Mbarros... De Wampak... ¿Ves cómo lo quedaba con...? ¿Por qué me está tocando a mi tono en mano? Esto es lo mismo... A ver, podría ser bueno si hubiera salido con otros malos... Como fueron Mike, sabes? Itachi, Tachi... Vale. Igual Itachi... Muérete... Ya está muerto... Creo que aquí... Mamoru... Oooo... Esto es fácil... Esto es fácil, yo me caso con Mamoru, beso a Itachi y que se muera Saitama Mira, así elijo yo Es que cuando solo me toca un abuelo, ¿qué quieres que mija? A ver, está clarita, Che, no es que sea de los malos, pero no lo sé Con Mamoru ahí, con Endymion, Mamoru barra Endymion Yo voto por el príncipe nativo Mira, que nos queda poco Sasuke, vas... ¿Te puede morir? Sí, la verdad es que sí A ver que te toca después, que no se libra Eduard, Enric... ¿Cómo estaba muriendo Sasuke? Sí ¿Tiene todas las papeletas? Bakugo Ah, Bakugo, Bakugo Ah, sí, sí Muérete Sasuke igualmente Eh, sí, Sasuke se va a morir, yo me caso poniendo al Enric y beso a Goku Aunque le cabré Sí, eso mismo, es como, ven aquí, con una oreja Te aguantas, chaval Da, gracias a que te voy a dar un beso Ya Siéntete agradeciendo Tienes el granísimo amor de... Ahora sí, no puede quedar más malo, lo siento mucho, no puede quedar más malo Dulcío, bueno, a ver ahí Creo que me toca el que me gusta a la vida Creo que me toca el que me gusta a la vida Bueno, en el de Laura te tocó a los que le gustaban a Laura, sí Yuri ¿Qué gustirías esto? Bueno, me gusta dos militos, no te quejes Yusui, bueno, esto es fácil Yo me caso con Usui, pues besaré a Luffy y lo siento, Yuri, ahí te vas Así son, me seleccionan Es que yo creo que me toquen tres buenos para que me cueste decidir Ya, la verdad, eso no me ha tocado a mí Pero es que a mí no me está costando decidir, porque cuando me toque alguno ya sé cuál es el bueno para mí Te quedan esos tres últimos Lo que toquen No, me toca a mi última ropa Sí La decisiva Por favor, que me toquen tres buenos y difíciles de elegir Grey Ah, Grey de Fairy Tail ¿Qué decís yo? ¿Qué decís yo? ¿Qué decís yo? ¿Qué decís yo? ¿Gracias? ¿Goku? Bueno, vale, gracias, no me ha tocado a mí Midoriya Bueno, profesor Vale, yo creo que me caso con Grey, beso a Midoriya y Magdalena Bueno, yo me casaría con Midoriya Ya, pero bueno Es que Midoriya es Big Baby Mejor que crezca un poco Sí, ya, pero de momento no ha crecido, así que puede ser lo que hay Se acabaron Y ya después de tropecientas mil rondas, que no sé cómo de largo quedará este vídeo No lo sé, pero solo me ha tocado a mí lo malo, ¿eh? Es que ríos Kenshin Gracias, gracias Ahora se os puede quedar bueno, no sé O no, o no O no, como que no Alibaba y Neji Uh, 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 uh Alibaba ya que lo mandas, ¿no? No es difícil elegir, lo siento, no me ha costado Yo me caso con Neji Beso a Kenshin y se muere Alibaba Y se acabó Y punto Oye, es que se ha acabado O sea, no queda ya ni uno Y me han tocado todos los malos Casi todos los malos Y encima Cosas de que no me ha costado decir O sea, es que a ver, si te toca Eh, yo qué sé, el El Mineta Yo qué sé, Neji Y One Punch Man ¿A quién eliges? O sea No sé, yo creo que sería un poco idio Bueno, si lo piensas desde el punto de vista Tener un esclavo en casa, obviamente te casas con Mineta No gracias, no lo que A Neji lo besas porque sería el amante Y ya Claro, claro Si lo piensas así Claro, no te toca la lotería, tienes un esclavo en casa Pero tienes algo guapo Como Mara Dios mío, qué mal andamos Bueno, pues Esto ha sido emocionante máximo Me he reído Para mí no tanto A ti me ha tocado todos los buenos A parte dijimos No, no, hay muchos buenos, eh A ver cómo toca esto entremezclado Sí, claro Mara te ha tocado a Skepchum El Goku Y ya Y ahí, ahí Y ahí Pero me ha tocado el hijo verde O sea Hasta que el vídeo de hoy Espero que os hayamos reído Los hayamos reído Yo he reído mucho Que os hayamos reído, eh Que os hayáis reído con el vídeo Nosotras mucho Yo sí, yo mucho Ahora es como bajón ya De... Tranquilidad Indignación máxima mía, por favor Marquito Que tú y el de... Que hiciste con la obra Te quedaste con Tejión A mí Tejión me daba igual Da igual, pero a ella le parece muy mal Pero a mí me daba igual Yo no quería cansarme con él realmente A mí me daba igual A mí tú me estás igual, así Eso sí Pero bueno No hago spoilers del vídeo del otro Que tenéis que verlo Si queréis podéis ir a verlo Obviamente lo dejamos al final del vídeo Para que lo veáis Pues eso Dejadnos en los comentarios Que os ha parecido Que elegiríais vosotros Que a lo mejor nos sorprenden A lo mejor dices Yo habría elegido a este por esto Yo habría elegido a este por esto Para... Darnos otras sugerencias Para hacer este juego Dejadnos a alguien Decidnos si queréis que hagamos La siguiente parte de... Con nuevos personajes Para esa vez entonces Escribelo tú Porque esto lo he escrito yo O a lo mejor pueden ser todos malos Y tres o cuatro buenos Y además que digan esos malos Eso puede ser bueno Eso puede ser bueno Hacemos la versión de todos los horribles Y personajes horrorosos Y como estos Grotescos Lo que sea O cuatro o cinco buenos Y ya está Y a ver... Ahí sí que se van a sobreir Ahí sí A ver a quién eligen Bueno Dejadnos eso todos en los comentarios Obviamente pues Para tener otras ideas Si queréis... Saber si queréis Que hagamos ese video Ya sea otra versión O pues por ejemplo Con todo malos Malos no me refiero a malos De serie Sino personajes que se consideren como Menos interesantes Atractivos físicamente O que no elegirías ni muerte No elegirías nunca Obviamente Como por ejemplo Yo que sé La pulga esta que salía en Inuya O sea El señor pulga Se me acaba diciendo Sí Yo tampoco me acuerdo Pero por ejemplo Sería una opción Para tener una idea De ese estilo Bueno pues Si os ha gustado el video Dadle a like Suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Y dadle a la campanita Para que os llegue la notificación Cada vez que subamos video nuevo Seguidnos en nuestras redes sociales Principalmente en Instagram Para estar detrás de los próximos videos Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!